Este monovolumen francés de alta gama llegó para animar la categoría de los familiares de siete plazas, digamos es el último que se incorporó a esta categoría, hasta en ese momento integrada por el Sintroen Grand C4 Picasso, el 4S Max y el Volkswagen Charan. Es un segmento en el que Peugeot supo participar con el 807 y en el que, luego de un prolongado lapso desde el cese de su comercialización, no podía darse el lujo de quedar afuera. Es una conversación entre pocos participantes pero de gran jerarquía, de las que aportan mucho a la imagen de marca. Hablemos de la fuerte personalidad, es un vehículo fabricado en la planta de Suyo, en Francia, que mide 4,53 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,64 de alto, por lo tanto es un tanto más grande que el 3008, al que nos recuerda en varios aspectos, no solo estéticos. De adelante hacia atrás, trompa alargada con notable protagonismo de las rasgadas ópticas, que son discretas al mismo tiempo, y también el logo del León. Es un frontal equilibrado y fiel al ADN de Peugeot. Toma personalidad a través del parabrisas lanzado que se continúa, con el techo vidriado para aportar gran luminosidad al interior. Este techo fijo, denominado cielo, puede quedar ciego mediante una placa corrediza, fundamental para la época del verano. Al observarlo desde el lateral, se aprecia la notable fluidez de sus líneas y la elegante integración de la superficie vidriada frontal con el resto de la silueta. Atrás, concluye con un corte prácticamente vertical, animado por ópticas algo chicas para nuestro gusto que se pierden en el conjunto luneta-portón. Algunos apliques cromados en el borde inferior de las ventanillas y ciertos sectores de la trompa, más las discretas llantas de 5 radios dobles de 16 pulgadas de aleación, completan la sobria, aunque dinámica figura. La modularidad que permite viajar con 5 o 7 pasajeros si se despliegan las dos butacas que conforman la tercera fila de asientos, también modifica el espacio de carga. Entonces, de acuerdo a cómo estén acomodadas las butacas, pueden ser de 580 a 1.754 litros de capacidad. El interior es uno de los grandes atributos de este vehículo y no solo por la habitabilidad, sino por la calidad en general, el diseño y el equipamiento a disposición del pasaje. Basta con abrir una de las puertas para atestiguar que todo está en su lugar y con buen gusto y refinamiento. El panel frontal tiene puntos en común con los modelos más recientes de la marca, especialmente con el 3008. Tal es el caso del instrumental, con esferas analógicas fáciles de interpretar, la plancha central que se fusiona con la elevada consola, el climatizador y el sistema de audio. Esto hace que la palanca de cambios quede en una posición alta, al perfecto alcance y, como prescinde de la palanca del freno de estacionamiento, ya que incorpora un sistema eléctrico, permite ofrecer una gaveta portaobjetos de gran profundidad entre los asientos delanteros. La posición de manejo es de lo más cómoda, de modo que el conductor pueda instalarse como en una berlina y no tanto en la postura clásica de los monovolúmenes. La amplia y anatómica butaca facilita una postura relajada, acompañada de la posibilidad de ajustar manualmente el asiento en altura. Los tres asientos de la segunda fila disponen de dos disposiciones de reclinación de respaldo y pueden desplazarse longitudinalmente por un recorrido de unos casi 13 centímetros. Los asientos centrales deslizantes permiten aumentar la capacidad de carga del baúl, de la modularidad que hablamos hace instantes, o dejar algo más despacio a los ocupantes de la tercera de fila, cuyas plazas tienen un accionamiento muy amigable de plegado y viceversa, y que, cuando no se requieren, pueden ocultarse dejando un piso de carga perfectamente plano. Entre el techo cielo, de esta versión que es la más equipada, el parabrisas lanzado y las ventanillas más la luneta, suman unos 3,40 metros cuadrados de superficie acristalada. En instantes nada más, seguimos con más de las pruebas de manejo al Peugeot 5008. El 5008 llega a la Argentina en dos versiones de equipamiento, Alur y esta, probada por Routier en esta ocasión, que llama Alur Plus. En materia de seguridad cuentan con la misma dotación de serie, es decir, frenos ABS con todos sus asistentes, repartidor electrónico de la fuerza de frenado y asistente al frenado de emergencia, airbags frontales, laterales y de cortina, hasta la tercera fila de asientos, controles de estabilidad y de tracción, cierre automáticos de puertas en rodaje, columna de dirección colapsable, desbloqueo automático de puertas en casos de accidente, asistencia al arranque en pendientes, faros antinieblas delanteros y traseros y ganchos ISOFIX. En cuanto al confort, la opción de entrada ofrece computadora de abordo multifunción, climatizador manual con salidas traseras y forzador de aire, volante regulable en altura y profundidad, levantavidrios y espejos eléctricos, control de velocidad de crucero y limitador de velocidad, sensores de estacionamientos traseros y sistema de audio con CD MP3 con mandos al volante, entrada auxiliar y conexión USB, entre otros. Nuestra variante agrega a todo lo anterior, este techo panorámico al que hacíamos mención, un sistema multimedia que incluye conexión externa para iPod, video, consolas de juego, DVD y dos pantallas colocadas en los apoyacabezas traseros de 7 pulgadas con auriculares inalámbricos. También tiene sensores de estacionamiento delantero, el famoso sistema Head-Up Display, que es el de una información proyectada sobre el parabrisas, espejos rebatibles y dispositivo de medida de estacionamiento que indica si el espacio para dejar el auto es el adecuado. Esto, lógicamente, entre lo más destacado. ¿Qué le podríamos reclamar? Faros de xenón, comandos incluidos en el volante porque trae una palanca satelital, un navegador y, poniéndonos muy exquisito, regulación eléctrica de las butacas delanteras. El propulsor elegido para el mercado local es el conocido y probado 1.6 Nastero Turbo de 156 caballos de potencia que genera un torque de 240 Nm, que se combina, además, con una caja manual de 6 velocidades. Este motor de origen PSA BMW y utilizado en muchos modelos, especialmente del grupo francés, le imprime mucho carácter a este familiar de gran tamaño. Las prestaciones lo confirman, 197 km por hora de velocidad máxima y 10,9 segundos para marcar los 100 kilómetros desde partida detenida. Una de las virtudes es la reacción en marchas altas, ideal para maniobras de sobrepaso, siempre mostrando un funcionamiento suave en sintonía con el confort que propone desde el interior. En cuanto a consumo, también las cifras son interesantes, con unos 8 litros cada 100 kilómetros viajando a 130 kilómetros en ruta, con la sexta marcha colocada, y casi 11 litros en ciudad, donde también es un placer manejarlo por la progresividad en la respuesta. La caja suave, muy precisa y bien escalonada en sus relaciones. Configurado para un desempeño que prioriza el confort, este diagrama de suspensiones trabaja con gran eficiencia, haciendo que en un empedrado en ciudad pase casi inadvertido y más aún cuando se viaja con la suma de 3 o 4 pasajeros, es decir, con el sumaje de todos los kilos de estos pasajeros. Se aploma muy bien y viaja realmente de manera muy suave. La dirección aporta buena dinámica al manejo urbano, aunque con un radio de giro algo acotado y mucha seguridad, podemos decir, que es la que te da cuando emprendes altas velocidades. Este reglaje mullido, que es un factor clave en la suavidad de marcha, también se luce en ruta, conteniendo de manera notable las inclinaciones y ofreciendo una elogiable estabilidad. Impecable la insonorización, esto habla de muy buen trabajo de aislación, no solo de las vibraciones del motor y de la rodadura, sino también de las filtraciones eólicas. Llegamos al final, amigos de Routier. La balanza de los puntos que debería mejorar para nosotros, no hay una variante automática, le faltan los faros de xenón, la regulación manual de las butacas, creemos que es un vehículo de otra categoría que ya podría tener eléctricas y el espacio de carga con las siete plazas desplegadas es algo acotado. Pero bueno, están viajando sitios, también eso es importante a remarcar. A favor, confort de marcha, prestaciones del motor, habitabilidad y versatilidad y la calidad en general realmente muy buena. En este segmento de nicho, el 5008 busca imponer presencia con una core de garantía de tres años o 100.000 kilómetros y precios que lo posicionan como una alternativa muy válida. La versión Allure figura a 182.000 pesos y esta Allure Plus a 209.000. Otro producto que conforma esta arremetida hacia la alta gama que Peugeot lleva adelante con tanto ahínco.